Hola amigos, soy Edi y yo es Abdi y estamos en un nuevo episodio de LoveMX TV con este bonito escenario de fondo del Zambos de los Azulejos aquí en el centro de la Ciudad de México. Acompáñenos. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a LoveMX. Hoy visitaremos el Palacio de Iturbide que ahora es el Palacio de Cultura Banamex en donde se presentan exposiciones temporales. Hoy no hablaremos de este recinto sino de la exposición temporal que nos tocó ver sobre charrería y con este motivo les contaremos hoy un breve repaso de la historia del charro mexicano y nuestro recorrido comienza aquí. El charro es sinónimo de hombría, es símbolo del macho mexicano, honesto, leal y valiente. El jinete que no debe confundirse con el mariachi. Ambos, aunque ligados a la fiesta, son dos cosas distintas. Desde la llegada de los españoles a tierras americanas, el caballo se ha convertido en un emblema para la identificación de varios puntos de América, desde el sur con el gaucho hasta el norte con el vaquero o cowboy. Y en México, por supuesto, con la imagen del charro. De estos íconos nada sería sin un buen corcel. Pero ¿de dónde nace nuestro charro mexicano? Como muchas tradiciones, es difícil precisar eventos o fechas. Sería mejor hablar de una construcción que se hace con el tiempo. Desde la prohibición de los españoles a indígenas de utilizar caballos hasta convertirse la charrería en deporte nacional y siendo declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, hay una larga historia que contar. Así que comenzaremos por el principio. ¿De dónde viene la palabra charro? Aunque no se sabe cuál es su origen exacto, bien podría venir de la euskera char, que significa rústico, y es utilizada también en Salamanca, España, o bien de la palabra chauch, del mozárabe andaluz. Y se cree que también de esta deriva la palabra gaucho. Nuestro charro nace cuando los españoles les permiten a los naturales, o también llamados criollos, el montar a caballo. Los indígenas no tenían permitido la utilización de caballos a excepción de tlaxcaltecas nobles y sus descendientes, y aún así se les prohibía a estos el uso de monturas españolas, y su uso restringido solo para labores de ganado y destinado a las haciendas, haciendo que estas prohibiciones llevaran a los primeros charros a ingeniárselas para montar a caballo, y así fue como nace el primer traje de charro, que era solo un calzón y camisa de manta con protección de gamuzas de venado, y a estos se les llamaba cuerudos. Estas leyes absurdas comenzaron a ser obsoletas, al ver que los indígenas eran los encargados del cuidado de los animales, y al haber tantos caballos en libertad, el primer virrey de la nueva España, don Antonio de Mendoza, se vio en la necesidad de permitir que los indios montaran a los caballos para defender las tierras y el ganado. Así fue como durante la colonia se fueron incorporando rasgos a la charrería, como el rodeo, que eran las faenas camperas que consistían en bajar al ganado de la serranía y terminaban en festejo. Estas actividades ganaderas y de charrería pasaron al ámbito militar cuando los cambios políticos comenzaron a aparecer a finales del siglo XVIII en conflictos como la independencia, la intervención francesa e incluso llegando al siglo XX con la defensa fronteriza ante un posible ataque nazi, y es por eso que desde 1934 el charro es considerado la primera reserva del ejército. Durante el segundo imperio en el reinado de Maximiliano de Habsburgo fue que se cambió la vestimenta charra, fue Maximiliano el que cambió la gamusa por tela, incorporando un saco y corbata en lugar del paño, por lo que el emperador fue el que contribuyó a la formación del traje mexicano. El general Ignacio Zaragoza, en 1861, durante el gobierno de Benito Juárez, crea el primer cuerpo de rurales, que eran tanto auxiliares del ejército como encargados de perseguir asaltantes de caminos y poblados rurales. Durante la paz del gobierno de Porfirio Díaz, la charrería se practica con motivos recreacionales, y es aquí que se puede decir que es cuando se le añade un carácter más festivo, ya que por todo el país se comienzan a hacer encuentros charros en plazas de toros y es cuando se comienza a dar una identidad regional a este deporte, haciéndose distintivos en varias regiones del país como Hidalgo, Puebla y Jalisco. Como ya hemos mencionado en otros episodios, Porfirio Díaz era amante de la hípica, y como saben fue el primer jinete en aparecer en una filmación en América. El marqués de Guadalupe, Carlos Rincón Gallardo, es considerado el padre de la charrería moderna, y en este fragmento de sus palabras se denota su amor por el arte de la charrería. El charro es noble, valiente y leal hasta la temeridad. El charro ha sido, es y será, representación simbólica de mi adorada patria mexicana. Al estallar la revolución, el charro toma de nuevo las riendas y se lanza al campo de batalla, y es aquí donde se expone por primera vez al mundo el arquetipo del charro, ya que la revolución fue un conflicto bien documentado por el cine. Para los mexicanos, el pensar en el charro clásico, una de las primeras imágenes que nos viene a la cabeza, son esos hombres a caballo durante la revolución, y más concretamente, la imagen de Zapata vistiendo el traje de charro. Al término de la revolución, es que surge la charrería como deporte tras la reforma agraria, y en 1933, la charrería se organiza con la fundación de la Federación Nacional de Charros. De ahí, al cine nacional, había solo un paso. Durante esta primera etapa del siglo XX, México estaba en búsqueda de una identidad propia, y a través del arte, es que se busca rescatar a esos elementos netamente nacionalistas. De aquellos primeros creadores de cine, es que el charro toma fuerza nacional. Desde la realización de Allá en el Rancho Grande, con ese primer charro de peso interpretado por Tito Guizar, hasta los íconos del macho mexicano por excelencia, interpretados por Jorge Negrete, Pedro Infante y Pedro Armendariz, solo por mencionar algunos, ya que el cine mexicano de esta primera mitad del siglo XX, está plagado de charros y figuras que fortalecían este ícono. Durante la década posterior, a la época del cine de oro, la imagen del charro se fue diluyendo, y se convirtió, ya no en un cine de charros, sino en un cine de caballitos, que poco favor le hicieron a la charrería. Si bien esta tradición se remonta, como ven, a tiempos de la colonia, no es sino hasta la exposición que hizo el cine, que se cree el arquetipo internacional del charro mexicano, y ha sido tanta su influencia mundial, que aún ahora mucha gente nos piensa a los mexicanos con sombrero y a caballo, y aunque parezca curioso, nos hemos topado con extranjeros que se sorprenden de ver cómo en realidad es México. Que no vivimos entre caballos y cactus, portando sombrero y luciendo mostacho, y no es que nos moleste el cliché, pero como ven amigos, la realidad es otra. En México se establece la charrería y nace la escuela hípica mexicana, que es única, y ésta sienta las bases para otras escuelas hípicas de América, como la estadounidense y la argentina. El atuendo del charro, como ven, ha tenido dos etapas importantes, una fue la de Maximiliano y la otra que se sigue usando hasta el día de hoy. Existen cuatro clases de trajes, el tradicional, que se usa en competencias llamado de faena, el de media faena, que es más ornamentado que el anterior y se usa también para competencias, el de gala, con el que también se puede montar, pero no hacer faenas, y el de etiqueta, con el que no se puede montar y es usado solo en ocasiones especiales. Ahora este deporte se practica ya no en plazas de toros, sino en lugares similares a estos, llamados lienzos charros, y desde el primero de diciembre de 2016, este deporte nacional está considerado patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Y bueno amigos, aquí terminamos este breve viaje por la historia del charro mexicano. De aquí se podrían desprender varios temas aparte, pero eso ya lo dejaremos para otros episodios. Durante la semana pueden seguirnos por Instagram, para seguir en contacto y vean imágenes que no se publican en los videos. Ahí nos pueden contactar siempre de manera personal. O también nos pueden contactar a través de nuestra página web, lovemxtv.com. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, ya saben que es gratis. Regálenos un like, comparte nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos seguir viajando por la historia de nuestro hermoso país. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.